Aplazan para el miércoles cohesión a imputado por muerte de Joshua Fernández, Vialona. Así es, siguiendo con el caso de los implicados en la muerte de Joshua Fernández, pues la oficina de atención permanente... Ahora sí. Continuando con este del caso de Joshua Fernández, la muerte de Joshua, pues la oficina de atención permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo miércoles 24 de mayo el conocimiento de la medida de cohesión en contra de Luis Brito, uno de los implicados en la muerte del joven Joshua. El fin de semana salieron videos donde se aprecian al imputado Luis y a Chiquito del lado del padre del niño fallecido cuando salían del aeropuerto del Cibao. Tenemos por ahí esas imágenes, las estamos viendo ahí en la pantalla. Esto fue en el Palacio de Justicia de Santiago, me parece. Los que pues saben de Santiago, pues saben que así es que se ve el Palacio de Justicia. Entonces, por ahí estuvo, por ahí estuvo este señor. Número de laiga, Vialona, este asunto. Espérate, para indicar ya al final. Hay que desayunar y comer para comentar. Pero tranquilo, tranquilo. Vimos ahí que uno de los implicados fue apresado, ayer domingo, se dijo el viernes, ahí lo vemos, que lo habían apresado el viernes, sin embargo, fue el domingo en horas de la tarde que fue apresado. Mira, Vialona, este tipo de personas, como se llama Luis, yo me sueño con ellos. Luis Brito. Y el otro, Chiquito. Chiquito y Luis, son los famosos gatilleros de los barrios. Cada barrio de este país tiene ese tipo de personas. Por ejemplo, tú tienes que dar una golpea a fulano, a un tal fulano, ahí están, vamos a buscar a Chiquito y a Luis, que tienen su viejo y son rabia. A Angel le he quitado una pasola, no, vamos a decirle a Chiquito y a Luis que la vayan a buscar. Hay que comprar un dinero de Nueva York, que se quedan con un tumbo, una barra, Chiquito y Luis son los que van a buscar, porque es el tipo de personas que operen los barrios. Yo te apuesto que no tienen trabajo ninguno, ellos no trabajan, porque ellos viven de eso. Aquí todo el mundo sabe que hay tipo de personas así en todos los barrios, hasta aquí en Macorís. ¿No entiendes? Personas que viven del gatilleo, hay que darle un tiro a fulano por tanto, hay que matar a fulano por tanto. Cóbrame ese dinero, que se me fue con esos cuartos. ¿Me entiendes? Son los famosos gatilleros de los barrios de este país. Entonces la gente quiere como estar vinculando cosas. Cuando viene a ver el papá del niño de Santiago, lo contrató a ellos para seguridad, ¿tú entiendes? Para cualquier cosa, porque eso suele pasar. Ah, no, yo tengo dos panas que son rabia, que son respetados, porque como ustedes lo ven, van detrás de él. ¿Me entiendes? Van con él. Cuando viene a ver y lo contrató para que lo cuidaran, porque el tipo está sonando con problemas, tiene que buscarse dos tigres de la calle, porque usted no puede contratar a dos guachimanes de esos viejos que están poniendo en la puerta de los centros comerciales. Usted tiene que buscar dos gatilleros, como buscan eso es lo que se nota, y usted calcula y suma, y eso es lo que da, ¿me entiendes? Entonces la gente vive y diga, ah, no, que él tiene, no, eso es que él lo conocía, o seguro se lo recomendaban para que anduvieran con ellos armados, porque el tipo tiene problemas. Hoy son cuñados, pero ellos andan, no andan ahí por cuñados, sino andan ahí cuidando el papá del chamaquito, que eso es lo que ellos hacen, porque el doctorcito lo llamaba también para eso, para que lo cuidaran en la calle, aparte de que el doctorcito era el jefe de esa banda, ¿me entiendes? Entonces debemos orientarnos, porque hay mucha gente especulando, no, que es familia, no, ellos hacían su trabajo, eso es un trabajo, igual que vender drogas, que es ilegal, es lo único, por lo que están trabajando, Luisito y Chiquito, parece que se han buscado sus pesos, bueno, en mi opinión, en este caso. Bueno, sí, ellos ahí fueron captados, luego de hacer apresados, se dieron cuenta de que estaban detrás de este muchacho y que le matan el niño, y muchas especulaciones, yo escuché que son del mismo barrio, y que incluso eran hasta sin pariente, pero como tú dices, ya son gente que están en el medio, son un dúo, andan atrás, ¿me entiendes? Hay unos videos ahí donde salen atracando, donde sale el mismo Luis ese, atracando con el mismo abrigo con el que se entregó, ¿me entiendes? Ya esos muchachos, la justicia ya lo que tienen que clavarlos ya, botarles las llaves, porque ya ellos hicieron demasiado en la calle, ya lo que tienen que hacer justicia, investigar bien, porque hay uno ahí que está divariando todavía, de que ellos no dispararon, que dispararon para arriba, que fue otra gente que disparó, entonces tienen que investigar bien, porque él dice que hay unos supuestos videos, donde se ve supuestamente una persona del local, desde el negocio, disparando, y que supuestamente ese fue el que causó la muerte del joven, y ellos dicen que ellos lo que dispararon fue para arriba, y que hay unos supuestos videos, y que eso está ahí, entonces ellos lo que tienen que salir de todo eso, y investigar, y al final, aunque ellos, ellos no hayan disparado, ni hayan matado a este muchacho, pero son atracadores, son delincuentes, que tienen que estar detrás de la oreja, como quieran, ya, por eso, pero tú sabes que el otro está divariando mucho, una pela que hay que darle, para que hablen, ya, una pela, boom, está clavado ya, ya, y es lo que él diga, es lo que es lo que estamos, ya, claro, no, el mismo se tiran para adelante, porque es que son atracadores, son de la calle, ponga su abogado, ya, único que le da por el doctorcito que imagínate, no, 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 en ese otro pendejo ladrón, también, traicionero, mira si andan videos de cámara de seguridad de su propio papá en la casa, cuando viene a ver, el doctor lo descubrió, a él robándole, y se quedó callado, 3 veces le metían al doctor con seguridad, ya tú sabes, al aim, y de esto que tiene en su casa lamentablemente mío se le viró juda eso y ya tenía y lee la biblia solo digo que te queda doctor y seguir adelante olvidar es el que te pregunto por eso está cumpliendo pero realmente como dicen los muchachos hay bastantes vídeos de cámara de seguridad bueno saludos que estaban hablando de la muerte del muchacho que se frisó el canal está utilizado aprenda y apaga la cajita de frito es de frito el 5 estamos frisados de la cajita es que se paraliza cuando está lloviendo el agua de un dato en la web usted puede entrar en el coño lo puede ver usted sabe que usted le dice ellos que los muchachos no me pararon el cacho pero entonces porque el doctor cita mandala va el carro con la sangre y de adónde salió la sangre ok vamos a notificar a los muchachos del área de televisión pues para que no metan manos con eso no yo lo que te voy a decir a ti que no tengo compromiso contigo que si te sacan de cuenta y te voy a grabar para que después yo soy malo y que yo soy malo que se está buscando y no está dando se está buscando no ya lo sabe pero los muchachos míos graben lo que pinto grave lo que no hay compromiso ya lo sabe como seguía diciendo ya hay cámara de seguridad yo soy su compadre tiene que defenderme a mí a la gente ya lo sabe que no hablo loco y continuamos diciendo como mencionaba hay muchas cámaras de seguridad que han captado un momento en lo cual ellos dos han hecho atracos en donde también supuestamente no lo estoy confirmando sino cámaras de seguridad que han difundido vídeos donde el doctor también está y como mencionaba en la propia casa del doctor nastra entonces lo que mencionaba también hay ahora una gran variedad de comentarios de opiniones supuestamente anda una llamada del dueño de esa discoteca con una persona diciendo lo que realmente sucedió lo que mencionaba de que no de que no fueron ellos para el aire hay un sin número de cosas que ya las autoridades lo que están creados de ese caso tienen que buscar el famoso vídeo que anda de la cámara de seguridad buscan el famoso vídeo que hay y ya que las cosas se tengan que ser como sean que cada quien pague porque independientemente de todo como mencionaba en él dispararon dispararon lo que sea todo fue complicidad todos tuvieron ahí y todos tienen que pagar por el hecho simple y llanamente todos tienen que pagar por el hecho y como siempre vivo diciendo que esto sirva de ejemplo y de discernimiento para esos jóvenes que se dejan llevar de las cosas y de saber su línea usted no quiere ser como el otro ni encajar en el grupo para hacer este tipo de cosas